¿Tú sabes qué iba a pasar? Si él no daba. Sí. Mañana iban a decir que no tenía corazón porque hizo un concierto con el pari en duelo. ¿Y qué hizo él? El concierto es un negocio, señores. Business are business. ¿Tú te imaginas que ese tipo hubiese dicho, yo no voy a hacer nada por República Dominicana? Así como que, recuerda que él tiene muchos medios internacionales, nacionales, de toda parte del mundo, con los ojos sobre él, que él no hubiese ni hablado ni nada para dar, o sea, para decir algo sobre su país. De él no iban a hablar. Si él no daba nada, nadie iba a decir nada de él. ¿Cómo que no? No, no, no. Dilo. Santiago iba a estar enfocado en su proyecto. Sí, pero... Espérate, la gente se iba a enfocar en la maldad o en lo político y en lo que pasa. Cuando la cosa se pone dura, los duros se ponen en la cosa. Está más que demostrado, no sé qué más prueba falta para que los haters se den cuenta de que la filantropía no se detiene por críticas. Miren qué muestra ha dado nuestro querido Elon Musk, Dominican Elon Musk. Señores, cuando la tragedia nos agobia, ahí es que usted sabe que se separan los muchachos de los hombres, los buenos de los malos, los humildes de los desgraciados, los detractores de lo que resuelven. ¿Por qué tocamos este tema hoy? Porque nos ha demostrado el chamaquito del edificio rojo ser un visionario primeramente y luego un dominicano de buen corazón. A pesar de todas las críticas, fue el primero que dijo yo estoy aquí. Yo estoy aquí y de mi bolsillo o de la empresa dos millones de pesos en automático, sin preguntar y sin decir nada. Que tienen dinero, hay mucha gente que tiene más dinero que él. Pero, ¿y la decisión? Y rompe récord, rompió un récord en República Dominicana. Cuatro millones seiscientos mil pesos en menos de una hora. ¿Qué? Tú no puedes contar lo que él estuvo en el preámbulo llamando y cosas. Un telemaratón de cuatro millones y pico, como decimos los dominicanos, menos de una hora. Dígame usted, si usted recuerda a alguna celebridad, alguna persona que tenga este arrastre de poder hacer un llamado y que le respondan tan rápido. Entonces, algo bien está haciendo. Algo bien está haciendo y nosotros somos abanderados de este tipo de acciones. Después de ahí, se pueden sumar todo lo que se sumen. Y todo es un bienvenido porque no es momento de criticar, es momento de aportar. Y no hacer, como están haciendo muchos detractores, criticando y poniendo comentarios quizás que no aportan nada a la situación actual. Bueno, definitivamente, ya lo veníamos hablando, el cambio de personalidad. Él trabajó para él, a lo primero. El tipo se fajó, dio los números y ahí está. Entonces, ahora que ya él está cómodo, está dejando caer. Está comiendo y está dejando caer. Dios bendice al Dador Alegre. Exactamente. Y es maravilloso ver a alguien que se sacrifique por lo demás. Y aunque usted no lo crea, aunque usted vea que él no me llama, pero él lo está haciendo porque puede, el poder lo tiene él. Sus amigos que lo están aportando, que lo están apoyando, toda la gente. Porque para una cantidad de dinero así de ochenta mil dólares o cuatro millones y pico, hay que tener confianza en la gente para hacerlo. Sí, entonces, como digo, algo está haciendo bien. Agregarle algo a eso. Mano, sacar de su agenda muy bici. Vamos a poner, vamos a decir que ese tigre tiene que hacer reuniones de cerveza república. Del edificio rojo, que son como cien empleados. Que tiene que hacer un sinnúmero de cosas. Y parar todo y decir, yo me paro por República Dominicana. ¿Tú recuerdas cómo hacía Freddy, verdad? Es lo mismo. Entonces, por eso le digo muchas veces. Claro, Freddy hizo su imperio y no hay comparación porque cada quien ha hecho su aporte a su manera. Pero es una semejanza de su filantropía. De la manera que le ha tocado. Exacto, exacto. Porque lo que pasa es que él es un showman. No tiene que ver con el ser humano. Y es el tigre un ser humano que agarra y no piensa nada más como es él solo. Él agarra y dice, antes de, vamos a poner antes de, Roberto, una persona que se dedica a dar. Todos los días él da. El dominicano le gusta que le den, pero también le gusta que le engañen. ¿Tú sabías eso? Nos encanta que le engañen. Hoy nuestra patria pasa por uno de los momentos más desagradables en la historia de República Dominicana. Y él, como es la persona más influyente ahora mismo en el país, tiene que dar la cara. ¿Lo demostró? Lo ha demostrado. También tenía la opción, el plan B, de hacerse el loco, de no mirar para allá, de mirar para su concierto. Y nadie podía exigirle nada. Porque quien ayuda, tú con tu dinero, haces lo que tú quieras. Y muchos otros otros iban a empezar a hablar. Entonces, ¿qué hizo él? Ah, que no se dice lo que se da. Sí, hay que decir lo que usted da. No, eso motiva a las personas. Eso motiva a las personas. Entonces, los detractores que no dan nada para que hablen sin fundamento. No, de él no iban a hablar. No, pero si él no daba nada, nadie iba a decir nada de él. ¿Cómo que no? No, no, no. Dilo. Santiago iba a estar enfocado en su proyecto. Sí, pero... Pero espérate, la gente se iba a enfocar en la maldad o en lo político y en lo que pasó. ¿Tú sabes qué iba a pasar? Si él no daba. Sí. Mañana iban a decir que no tiene la corazón porque hizo un concierto con el pari en duelo. ¿Y qué hizo él? El concierto es un negocio, señores. Business are business. Es un negocio incluso fuera del país. Eso es uno lindo en inglés. Y me voy más lejos, según lo que ha dicho él, que yo lo apoyo, o sea, no lo apoyo, lo felicito por esa acción. Las ganancias del concierto van... Destinada a... Ayuda. Ayuda. Que lo haga o no es cuestión de él, pero la intención ya está. Es solamente usted sentarse a coger teléfono, como tú dijiste, cortar su agenda. Un tipo que en 24, menos de 24 horas iba a estar en el Madison, que sabíamos que tenía más reuniones, pruebas de sonido, pruebas de cámaras, pruebas de luces, todo eso. Y sacar eso. Eso lo hacía Freddy Baragoico. Eso lo hacía un Jackie Núñez. Eso lo hacía un corporán. Él es un líder. Entonces, a sus detractores, que hoy están hablando, que como que iban a hablar. ¿Tú sabes por qué te dije como que iban a hablar? Porque ya estamos esperando. ¿Tú sabes qué? Que tú te caigas para pisarte la mano. Sí, es cierto. ¿Es cierto? Siempre miras el punto negro. Realmente, es una persona que él da frío o da calor. Pero te digo que en momentos como estos, es que tú defines quién es el ser humano. Y Santiago Matías queda demostrado que ese corazón de lo que él dice que es, él lo demuestra con sus acciones. Poniendo su plataforma, mi hermano. A disposición. A disposición. Ah, y le bajó al problema de Molusco para también poner. Sí, pero entra el de Molusco ahora, antes de brincar para allá. Doblata sin ponerle direcionales. Conocemos personas que son tan o más influentes que él, no en la República Dominicana, ni en el mundial. Peloteros, empresarios, diseñadores, artistas, actores, todo. Que solamente con el uso de su influencia puede que acapare la atención de sus amigos, de sus seguidores y aporten. Me voy, Raúl, por el lado tuyo, los peloteros. David Ortiz lo ha hecho. Como lo ha hecho a David Ortiz. Es una tremenda labor. Que no sé por qué otros no se animan. Porque si tú ves que alguien lo hace y tú tienes... Ponle tú que tú tengas 100.000 seguidores, Damil. 100.000 seguidores es una masa que te sigue y tú lo influencias. Eres un influencer para ellos. Tú lo puedes llamar a una acción o a una acción. Si todos unimos un granito de lo que podemos y aportamos lo que... Pero que no va a salir de tu bolsillo. Está claro que gran parte de ese dinero no sale de bolsillo directamente de... El foco. El foco sale de la empresa. Pero obviamente eso se llama publicidad institucional. Apunten eso. Publicidad institucional. No es... Él no está exhibiendo el logo ni haciendo... Él ha sido humilde con lo que está dando. Pero al mismo tiempo, ¿qué está haciendo? Sembrado un precedente. En la mente de la gente. De los jóvenes. Que todavía hay esperanza. Claro que sí. Hay jóvenes que tienen más dinero que Santiago Ayay. Hay muchachos millonarios jóvenes. ¿Y qué hacen con él? Son pobres. Dementes. Dementes. No, no, no. Son ricos. Pero no, pobres de mentes. No son pobres de mentes. Si tienen dinero... Ah, tú crees. No son ricos. Hablamos con Karim. Heredan. ¿Karim es rico de mente? Sí, es rico de mente. ¿Karim? Sí, es rico de mente. Álvaro, pero David... Ese es otro tema. Ese es otro tema. Exacto, otro tema. Y lo podemos debatir. No, aquí no. Aquí no. No, no, aquí yo hago lo que yo quiera. ¿Cómo que aquí no? Oye, este... Pero no con esa ideología. Dice que no. Que Karim es rico de mente de qué. Claro, Roberto. Pero tú no... Bueno, vamos a hablar ahí. Señores, el nuestro demostró que cuando se quiere, se puede. Se puede. Y eso, que aún está empezando. Porque yo sé que apuesto que vienen más cosas a partir de este y va a recibir más llamados. Los que no estén dispuestos a ayudar, por favor, sepárense del camino. Háganse un lado del camino. Bueno, dejen que él haga su bulto, que él haga su prensa, que él se la eche, pero que deje caer algo. Porque siempre decimos, conocemos gente que ni hace, ni deja hacer, ni tampoco permite que el otro se desarrolle o se la dé. Cuando usted la tiene que dársela. Muchos, cuando están en el tope de su carrera, no aprovechan ese boom. Y una vez están apagados, entonces quieren brillar con la poca luz que les llega del otro. Sí, porque eso de Santiago Martínez y no de admirar. Porque en tan poco tiempo hacer ese esfuerzo y conseguir eso, quiere decir que si hay un proyecto más ambicioso para algo que se necesite como eso. No, no, pero ese mismo. Si hubiese sido con Dios que nos libre, que hubiese sido un día antes, dos días antes del concierto. Pero mi hermano, estamos 24 horas de un megaevento. Y aún así, en una hora reunir cuatro millones y pico de pesos. Es mucho. Es mucho. Pero Roberto, tú te imaginas que ese tipo hubiese dicho, yo no voy a hacer nada por República Dominicana. Así, como que, recuerda que él tiene muchos medios internacionales, nacionales, de toda parte del mundo, con los ojos sobre él. Que él no hubiese ni hablado, ni nada, para dar, o sea, para decir algo sobre su país. Y se quede, vamos a decir, que... Se lo come en vivo. La pena. Enfocado en su concierto. Y le salía eso. Claro. Le salía eso. El proyecto estaba ahí, pero déjame decirte algo. Antes, cuando se hacía teletón, era que se decían aquí o allá. El teletón aquí, como de Univisión, ¿no? Era algo así. Sí. Y allá le decían algo así, no sé. Sí. Y era un lío para unir un millón de pesos. Sí. Y dejaron. Es difícil. Y dejaron, me imagino que en el teletón, en el maratón que ellos hicieron, dejaron de seguro ese lugar abierto, porque la persona también... Ellos además, ellos reunieron dinero, pero también estaban reuniendo fracciones de comida y todo. Para enviarlo para allá. Y pam, pelicosa. Que cualquier persona lo puede también. O busca la manera, como yo dije en la otra cosa. Hacer una caja, lo que sea, mandarla para allá. Ayudar, tú sabes, que hay muchas personas que lo necesitan, de verdad. Nosotros, de nuestra parte, estamos haciendo lo que nos toca, señores. Cada quien por su lado, porque no podemos voltear la cara ante esta catástrofe. Tenemos hermanos, tenemos familia, tenemos vecinos. Igual que usted, cualquier vecino que usted sepa, que una vecina soltera, viuda, un señor mayor, unos niños solos, vaya y pregúntale en qué podemos ayudar. Aquí estamos. O no sea el mezquino, el barrio. Vaya y póngase a la disposición a los ladroncitos, a los oportunistas que aprovechan estos momentos para delinquir. Que Dios te castigue con todo el peso de la gracia divina. Si te aprovechan este momento del dolor que nos invade. Santiago está demostrando con acto que una persona puede cambiar el estilo de un país. Y no estar hablando políticamente. Cuando hablaste del teletón ahorita, me acordaste de que para hacer esos eventos, había que reunir cuántas estrellas. Muchas estrellas, llamando por teléfono y hablando, claro. Y este hombre se sienta con un micrófono y con dos talentos de los de él y solamente recibiendo llamadas. ¿Tú sabes por qué? Porque el mundo cambió, Damir. Esa mentalidad de que los héroes eran de saco y corbata cambió y no nos dimos cuenta. O sea, muchos no se han dado cuenta. Y esos mismos detractores son los que no quieren aceptar que en la cara le explotó la bomba y no aceptaron el cambio. No se subieron al tren. Y como él lo hizo, entonces vamos a tirarla a él. Realmente. Señores, este es un podcast más de su programa Sin Vaselina Podcast. Discúlpenos que fue algo, yo diría, extraordinario. Los muchachos me llamaron y teníamos que hacer esto para agradecerle y desearle toda la suerte mañana en el Madison, señores. No es fácil hacer lo que está haciendo. Que Dios te bendiga. El show tiene que continuar. Es un espectáculo internacional. Hay unas inversiones muy fuertes. Y ahora con esa buena fe que está haciendo el proyecto, sé que va a ser más que bendecido cuando dijo que va a donar parte de esa ganancia. ¿Tamil? Eso, eso, eso. Me alegra por la simple razón de que le va a llegar algo al pueblo. Y todo lo que es en beneficio para mi país, yo me siento súper orgulloso. A ti que está ahí, nos hace tan bien crecer, si le da un like, me gusta y lo comparte a los panas. Y decir, oh, mira, este amigo mío de Nueva York, nosotros somos amigos de ustedes, oíste. Estamos buscando lo mismo. Claro, tú sabes. Ayudarnos. Entonces, ¿valió la pena? Sí, valió la pena, mi hermano. Dominicana, fuerte, más fuerte que nunca, unido. Vamos, vamos para adelante. Se me cuidan. Gracias.